Se llama y se titula Claudia, Claudia eres mi vida PIPOPES Venga los nuevos de los nuevos PIPOPES Negrupas a los PIPOPES PIPOPES Bailen bailadores Y esto se va, esta noche Para la cámara chambera Tommy, el flaco de oro Echale sabor Y yo te quiero, Claudia eres mi amor Y yo te quiero, mi vida PIPOPES PIPOPES Y lo digo con amor Lo siento en el corazón Y lo digo con amor Ven mujer, ven acércate a mi Venga el número, venga el tema El empecé para los padrinos de Prines Orlando Morales Conseñor Esposa Cormela Lozano Y con toda la familia Morales Lozano Para el señor Gonzalo Rubio María Díaz Vayan decoración Esa noche Juanito Lai La Chamba Manía No es en el mundo hay muchos Que se consideran princesas Pero ninguno Como la mía Esta para Melisa Lo dice Oscar Hasta que se lo lleve Laca, laca El Rey de Puskri Es de Oscar Te amo Esta pera Melisa Con mucho, mucho Amor Claudia eres mi amor Lo dice el Oscar Con un chompazo perrón Yo te quiero, mi vida Claudia eres mi amor Lo siento en el corazón Para todas las Claudias Y lo digo con amor Lo siento en el corazón Y lo digo con amor Un especial para la señora Sofía Centeno Ven mujer, ven acércate a mí Madrina de coreografía Ven mujer, ven acércate a mí Que yo te quiero decir Solo vivo para ti Que yo te quiero decir Yo no vivo para ti Todo Clisco, Puebla Y para que la goce Kim Vázquez Y su princesa Claudia Báilale, báilale Con Chico Mix Juan Tu Te Ver La Chamba Manía Otro cachito Pero ustedes, venga Cachito Perrón Es el cachito matón Venga Y báilale bonito Con el único Y original Sonido Pálmico Ah, pero que sabor Un especial para el señor Leonardo Sánchez Y su señor esposa Raquel Tepi Ven mujer, ven acércate a mí Alma Rosa Lara El señor Rodrigo Y su señor esposa Con la familia Ochoa Que yo te quiero decir Solo vivo para ti Que yo te quiero decir Solo vivo para ti Y para que la goce Kim Vázquez Y su princesa Claudia Báilale, báilale Con sabor Esta noche Dónde me quedé en Santa Vista Guatepe Bueno, Santana Andate ya Bueno, pues además Es que ahora es Nada más el número Del tema hoy En esta noche Chamba Oh Chamba Oh